Ah, ¿verdad? Nos quedamos aquí, llegando a la casa. Así es, Aquino. ¡Continuamos! Eh, mira, este es un atrapasueños. ¿Un qué? Atrapasueños. ¿Qué es eso? Atrapa tus sueños. Bueno, o sea... La gente creyente, o sea, no, esto tú lo pones en la puerta, creo, o algo así, y te atrapa las pesadillas para que tengas solo buenos sueños. ¿De verdad? Ajá, hay gente que cree en eso. Necesito uno de esos, weón. Son bonitos. ¿Tiene pesadillas, o? Sí, Aquino, sí. ¿Qué sueñas? Dime, ¿qué sueñas? No quieres saberlo, Aquino. No quieres saberlo. ¿Qué es esto? ¡Oh, un tambor! Que también tiene vida. Es un minijuego esto, te apuesto. ¡Oh, sí, minijuego, minijuego, minijuego! Supertanque se llama. ¡Lanza granadas a Kodi! ¡Lanza granadas a May! ¡Oh! A ver, dale listo, dale listo. ¡Oh, mira! ¡Qué loco! ¿Cómo se juega esto? Ni idea. ¡Oh! Espérate, no sé jugar. ¡Oh, what the fuck! ¡Chano! Con R2 disparas. ¡Ay! ¡No, no puede ser! ¿Cómo me mataste? No sé. ¡Ah, me mataste, pero te maté también, ¿no? ¡A tu casa! ¿Cómo apuntas? Debe tener una forma de apuntar. No, no puedes apuntar. Solo tienes que acercar y ya. ¿Dónde estás? Te cagaste, aquí no. Te cagaste, mano. Ahora, peor. ¡Eh! ¡Let's go! ¡Ele gané! A ver, ¿qué controles de mierda? Otra vez, otra vez. Y con asas. Así es cuando se acepta la derrota. Aquí no. Pregunta seria. ¿Luses prendidas o apagadas? Pregunta seria. ¿Cómo es que nuestra casa es tan grande? Es que no es grande, bro, o sea. Es la horrea de la niña, ¿o qué onda? Oh, es cierto. ¿Dónde carajo estamos? Dios. ¿Qué es esto? ¿Ojo? Vámonos. Sí. Houston, vámonos. Adiós. ¡Etra la para de lava! ¡Ah, cambia el color! ¡Qué piola! ¡Oh, sí es cierto! Oye, huevón. ¿Dónde estamos, men? Está muy bonito. El escenario está muy cool. Algo lo está bloqueando, dice. Atrás hay un easter egg, dice. ¡Me vale verga! A ver, esto... ¡Eh, otro minijuego! ¡Otro minijuego! De acá te gano. Otra victoria, otra victoria. Para volver el cursor... ¡Ah, no! No es minijuego. Tenemos simplemente que encajarlo acá. Encajalo, encajalo. Derribo. Derriop. Enter the password, dice. ¡Ah! ¡Ovde! ¡De ov! ¡Ovde! ¡No, de ov! ¡Ovde, de ov! ¡Ah! ¿Qué? No entendí, ¿eh? A ver, abajo, abajo, aquí. ¡Ah, ya, 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 ya! Aquí yo voy y tú vas allá. ¡Oh, verdad, claro! ¡Astaros! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira! Estos son como los minijugos antiguos. Yo voy aquí, yo voy aquí, yo voy aquí. Sí, yo voy aquí, yo voy aquí, yo voy aquí, yo voy aquí. ¡Mira! ¡Somos unos genios, hermano! ¡Ojo! Yo voy aquí, yo voy aquí, yo voy aquí. Yo soy un masajito, yo voy aquí, yo voy aquí. ¡Ah, está fácil, está fácil! Yo voy aquí. Yo voy aquí. No, de hecho no. Sí, tenemos que juntarnos, ¿no? Yo voy aquí, yo voy aquí. Tú vas en el lado de la esquina, ¿no? ¡Ah, no! Es que es el diablo. Todos aquí. Tú, tú en este, en este. O sea, el diablito. Eh, no. No. Aquí, aquí, a ver, ponte en la esquina esta. En la otra, o sea, en la otra, en la otra. No. Marcar la sonrisa. ¡Ah! ¿Por qué, carajo? De verdad. ¿Por qué, carajo? ¿Por qué, carajo? Le queremos poner cachos, weón. What the fuck? Ya, no sé. Parecía el diablito. ¡Oh, nos hackean, nos hackean! ¡Dios, triángulo, triángulo! ¡Y, presiona ahí, presiona ahí, Taro! No, nos hackearon aquí, no. No, era imposible, era imposible. Hackerman. Ya perdimos, vamos a morir aquí, no por tu culpa. No, no. Te apuesto que es un niño de 12 años, como un tutorial. Mira lo que causan aquí, no. ¡Oh, la verga, un mono! ¡Ah, yo me espolí ese, lo vi, lo vi! Es un mono de poto colorado. Oh, estos son los de poto rojo, ¿no? Ajá. Los de Checos. ¿Por qué tendrán el poto rojo, weón? No le preguntes. ¿Es el Rey León, pues, no? Sí. ¡Hala! ¡Hala! Saben que queremos hacerla llorar. Piensa, piensa que... Piensa que de verdad es un mono el espacio. Es cierto, es cierto. Míralo a la estúpida. ¿Qué le pasa? Cuando sea grande otra vez lo voy a quemar, ese peluche. ¡Oh, mira, ahí está la caja! ¡Ay, vas a tener habilidades ahora! ¡Hola! ¡Oh! ¡Eh, como el chapulín! ¡Como el chapulín! ¡Como Alicia, como Alicia! Ant-Man, weón. Ant-Man be like. Dime que yo tengo ese poder. Dime que yo tengo ese poder. ¡No mames! Sí, tú vas a tener ese poder. Y yo... ¿Unos zapatos de mierda voy a tener? Ya, ya no voy a decir nada, ya. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué mierda, bro! A ver, a ver. Cambia de tamaño, cambia de tamaño. Mira, puedes encoger. ¡Ah, la mierda, bro! ¡Ah! Ahora pues ahora. ¡Ah! ¡Qué viola! Mira, corro más rápido, weón. A ver, a este chiquito, a ver, a este chiquito. ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Uh, mira abajo! Ahora es más grande que yo, weón. ¡Ah, la mierda! Sí, 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 por eso, weón. Tuví que mirar abajo. Tenemos... En nuestra casa está en el espacio, weón. ¡Uy, tú estás ahí arriba! Mira, bueno, abajo. Te miro desde arriba, aquí no. Te miro desde arriba. Depende de la perspectiva. Depende de la perspectiva. Yo ahora ya me hago grande acá, imagino. Ah, no, no es necesario. Ahí vuelvo, ahí vuelvo, ahí vuelvo. ¿Qué es eso? No puedo hacer eso yo, eh. ¿No? ¡No! ¡Qué atribuco! ¡Hala, qué bonito, weón! Vamos a la tierra, vamos a la tierra a nuestras identidades. ¡Vamos! Verga, nos deja. Nos faltan habilidades. Ya, mira, veinte... Salta, salta, ¿no? Los dos, salta aquí. Es que así no es. Ah, es como círculo. Sí, pero la ves. Uno, dos, tres. Ajá. ¿Y si me hago grande? ¡Adiós! ¡Ah, era yo grande! Ya, y aquí no hay, aquínito. No me ves, no me ves, no me ves, no me ves. A ver, alcánzame. Es que ya te vi. Y llega primero, que llega primero. ¡Hala, mierda! La vemos súper rápido, weón. ¡Ah, sí! Espera, me caso. Tengo patitas. Mira, acá hay una sala. Sí, ¿cómo abrimos esto? Mira, estrellas. ¡No, estrellita! ¡Hola! ¡Hola, virga! ¿Qué hiciste? ¡Le pegué! ¡No! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero ver... Eso me sería fugaz. Sí, nena. En el cielo. Mira, caiga algo, caiga algo. Sí, pero no de... ¡Ah, rompelo, rompelo! ¿No pueden entrar por algún agujero? No creo, no... ¿Qué? Está buscando agujeros aquí, ¿no? No, yo creo que tenemos que entrar acá. ¿Y si yo me meto a otro? ¡Hola! ¡Qué increíble! Me voy también a otro. ¡Mira dónde estoy! ¡Eso es una buena idea! ¡Uh! Nos metemos a dos cosas diferentes. A universos paralelos, vaya. Ok, eso por estar más difícil, ¿sabes? Hay que pensar más acá, ya. Ok, tienes que meterte acá de alguna manera, weón. ¿Dónde, dónde? ¿Pero cómo? Tienes que venir acá arriba porque necesito que te veas chiquito. Tú tráelo, tú tráelo acá. Tú lo puedes bajar, eso. Esto no, no deja. Sí, bájalo. ¿Cómo? O sea, a la derecha, dale. Bájalo todo lo que puedas. Todo, 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 todo. Ya. ¿Ves? Y ahora yo salto acá. Oh, es que me marea, weón. Ok, ahora te puedo subir, creo. Ah, verga, no me deja. Me hago chiquito. Me hago chiquito. ¡Oh, no, verga! ¡Entonces a nuestro cerebro aquí no hay! ¡Mita! Oye, está bien piola este puzzle, creo que es el mejor de esta vida. Así es. Tienes para que estoy de cabeza. ¡Eh, mira! El mejor papá del mundo, dice. Y tú la querías hacer llorar, hijo de... Pero es para ganar. ¡Rompíse la casa! Al pincho, tú pasa, man, al pincho. Mejor papá del mundo. Encuentro una de mamá también. Mis huevos, mano. Mejor papá del mundo. Eres un horrible padre. Oh, 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 oh. Oh, Dios mío, papu. Siempre peleando. Sí, sí, sí. Ay, no. YouTube dijo YouTube. Hacen el espacio, no sigue. Sí, sí, sí. Colaboración. Blah, 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 blah. Oh, blah, 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 ¿eh? Sí, sí. No le veo futuro a este matrimonio, ¿eh? Ya sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mamá? Está nada de matarnos, mamá. Ese va a ser el bojo en alto. Sí, sí, sí. Se va a revelar, mamá. Vas a volverlo con el libro. ¡Más estrellas! ¿Cómo llegaste? No me deja, mamá. Sube con X. Sí, pero... Ah, esto lo presiono. Ay, ya, ya. Sí, llegamos, weón. WTF, llegamos. No mames, otra vez. Aquí tú tienes que bajar esto más... Que es uno gigante, weón. Sí, sí, ajá. Sí, sí, eso tengo que hacer. ¡No puede ser! Ya, está listo. ¡Prepárate para tocar las nubes! Menos mal, weón. Ah, la verga. Muy bien pensado. Muy bien pensado. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Ya, no te caigas, no te caigas. Ja, caerse. ¡Imbécila que se caiga, por favor! Y ahora tú subes. Mi estrellita, ¿dónde estás? Ya, el tema es el siguiente. Mira, yo salto. Sí, yo ahora. Y tú también. Y ahora no me vemos. Ahora yo, ahora tú. No, 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 ¿qué haces? Espérate, espérate. Tenemos que esperar que sumó a la estrella. No, mis huevos. Oh, sí. Ay, de verdad, Duxo. No me la cuento. Poco a poco. Estamos separados, Akino. Por alguna razón estamos divorciados. Ok, genial. ¿Y ahora qué? Mira, mira, aquí hay algo curioso. Mira, mira, Duxo. Mira, mira, mira. No mames. ¡La cagaste, bro! ¿Por qué? Rompiste nuestra única salvación, Akino. No, de hecho no. ¿Has tenido por acá o no? No, falta este, falta este. Mira, mira. Venga. Tú ponte acá y yo voy a este lado. ¿Y cómo lo hace? No, no, no. ¿Qué haces? Te llevó al pinche mi explicación, weón. No entendí nada. Ah, yo acá. Ahora este grande, este grande. Haz lo tuyo aquí. Haz lo tuyo. ¿Hola? Me quedo guía. No veo complicado, eh. Bueno, bueno. Ok, y ahora... ¡Hay un easter egg! Ay, Dios. Ok, aquí no. ¿Puedes empujarme aquí? Espérate. Mírale, mírale, mírale. No funciona el easter egg. No funciona el easter egg. Lo tenía que intentar. Oh, here we go. ¿What? Ah, no era un easter egg. Es que es un cohete. ¿Cómo se? Doctor, mira arriba. Es un ascensor, weón. Oh, ahí arriba hay uno. Nice. Uh, y este, este es el último. ¡Allá vamos! Uh, uh. Pero ahí acá arriba hay otra cosa, weón. No hay nada. Necesitamos, no lo necesitamos. De hecho, sí, no lo necesitamos. Sí, de hecho, sí. Ah, mire ya. Nice. ¡Let's go! ¡Let's go! Me gustó, me gustó. Conectar todos los... Estos. Sí, estuvo peor, estuvo peor. Estuvo bueno. Estuvo buenardo, loco. Buenardo. ¡Vamos, vamos! ¡Queda uno! ¿Cuánto de la historia faltará, weón? No sé. De hecho, es una puerta de la historia. Esos son puzles. Sí, de hecho... Es cierto. Mira qué peor, o sea, mira los detalles. Bueno, se ve grande, no se ve nada. Y de chiquito, para mí, esto es una entrada bien cool. Ya sé, ya sé. Está muy bueno, está muy bueno. Sí, mira, te muevo la bola. Oh, te puedo lanzar. No, no me tiras, no me tiras, no me tiras, no me tiras. Tres controles, pues, Duxo, de verdad, da mierda, todos los controles. ¿Qué pasas? Pero es que... Oh... Ay, Duxo, ah. Ay, Duxo. Ay, Akinito, Akinito. Siempre tú, Akinito. No, primero. ¿Qué haces? Pero... Tranquilo, tranquilo. Vamos a mover. Duxo, presiona. Ok, ok, ok. Mueve la bola bien, Akinito. Presiona, presiona, presiona. Presiona. ¿Qué haces? Ay, no puedes ver. Más rápido estos reflejos, por favor, Akinito. Tienes que llegar a esta máquina. Ah, sí puedo. ¿Sí puedes? Dale, ahora me hago chiquito. Y ya estamos. Ajá, ¿viste? Activo la batería nada más. Buena, Kino, buena. Vamos, vamos. We did it. Lo hicimos. Lo hicimos muy bien. Aquí estamos, ¿viste? A la verga. Oye, cada vez cuesta más, ¿no? Sí, 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 sí. Esto, mi primo de 10, no lo haría. Ok, ahora momento de activar los botones. Es estúpido, tu primo dices. No, pero tiene 10. Qué verga. Verga. Así es. Acabas de insultar a la mitad del fan, del fanbase. A la mitad del fan. En tu cara, libro, estúpido. Ya sé. Ah, bueno, no, mono. ¿Cómo? ¿Nuestras defensas? Defensas. Estamos cagados aquí. No estamos cagados. ¿Y ahora qué? Ah. Ah, subimos más. ¡Para arriba, para arriba, mano! ¿Hola? ¿Qué estás haciendo? No sabes qué hace ese botón. Oh. Oh, mira, ¿cómo se ubicó? Sí, está bastante fácil, de hecho. ¿Ya está? Dale, ahora le doy a este. No. Ah, mira, ya, 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 ya. Oh, ¿cómo lo hiciste? Imposible. Somos buenísimos, somos buenísimos. De igual no hay batería. No hay batería. Métete, métete. Sí, ahí. Este pequeño y yo presiono. Estoy dentro de una batería. Ese es que es doble A, ¿no? Probablemente. No, es triple. ¿Me va a pasar corriente? No sé o esto. No, aquí no te pasa, no te pasa. ¡Ey, mira! ¡Ojo! ¡A la mierda! Tenemos a la niña espiada, huevón. What the fuck? Mira su felicidad, huevón. Mira qué tan baja está su felicidad, hermano. Un Pac-Man, un Pac-Man. Somos unos malos padres. A mí no voy a llorar. ¿Cómo no voy a llorar? Sí, sí, todavía es súper creepy. Hey, ¿qué hace esto? Pensé que eso controlaría sus emociones. Ocultémosle nuestros problemas a la niña. ¡A la virga! ¡Está bien! A esa edad yo también estaba así. ¿Qué les quedas de cuenta que hay niños que prefieren tener una infancia normal? Un traumita. Un traumita, otro traumita. Lo normal. Nos vamos a encontrar el mono, te apuesto. Mira, ahí está el mono espacial, huevón. Ok, momento boss. Verga, mono, hijo de... ¡Venme para acá! ¿Cómo lo matamos? No tenemos armas, huevón. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¡Me sigue a mí, huevón! ¿Por qué me sigue a mí? ¡Ay, ay, ay! Dios, 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 Dios! Aquí no puedo morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¿Y ideas, ideas, Duxo, de cómo matarla? ¡Ah, me puedo ser grande! ¡Ven, mierda! ¡Ah, me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Qué rollo, no me mata! Soy muy grande. ¡Aquí no! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, no puedo aguantar más! Si me hago chiquito, no me da. Tenemos que subirnos a la plataforma, aquí no. En el botón. ¡Ah, es verdad! ¡Súbete al botón! ¡Rápido! ¡Espera, espera! ¡Dios! ¡De hecho, subo! Te estoy siguiendo a ti. Yo llamo, yo llamo. ¡Por eso! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sigo a ti nomás? ¡Mono machista, huevo! ¡Mono machista! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Muérrelo! ¡Nice! ¿Qué hiciste? ¿Te sacrificaste? No. Supongo que me toca a mí ahora. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, Dios! Está fácil, está fácil esquivar esto. Tranqui, tranqui. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? No está. No es este, ¿ah? Creo que eso lo hay que esquivar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, si me hago chiquito, no me dan los láseres. ¡Qué hacker, huevo, huevo! No pensaron en eso, hermano. ¡No pensaron en eso, huevo! No pensaron en eso, huevo. Rápido, Aquino, rápido. ¡Ve para acá, ve para acá! ¿Rápido qué? ¿Rápido qué? ¡Ve para acá! ¡Ponte detrás del vidrio! ¡No voy! ¡No voy! ¡Ya está! ¡Buena, buena, buena! ¿Se me hago grande? ¿Esto es láser? No me afecta. Mira, mira, mira. No, tanto, mira, mira. Juego de niño. Juego de primaria estoy. Verga. ¡Pues no mueras, eh! ¡No mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras! Tranqui, tranqui. Eso no me baja vida siquiera. ¡Tú carab... ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Lo encontré! Sí, sí. Oh. No, bájalo, bájalo, bájalo un poco, bájalo un poco, bájalo un poco. Creo que tú tienes que pulsarlo y yo... ¡Dale! No, no, no. Está muy arriba, está muy arriba. Verga, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Tranqui, yo nunca muero. Eres tú, eres tú, eres tú. Yo lo presiono, yo lo presiono, yo lo presiono. No, me sigue a mí. Es que tiene que seguirte a ti el rayo, huevo, me parece. ¿Por qué, por qué? Porque te haces grande y así apunta hacia ti, pero grande, ¿sabes? Entonces sí le da. No, no llego ni grande, está muy arriba eso. Hay que subir los dos, hay que subir los dos al mismo tiempo. El rayo te tiene que seguir, el rayo te tiene que seguir. No, los dos al mismo tiempo. Han de caso, el rayo te tiene que seguir, te estás siguiendo. Sube, 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 sube. Ven, 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 sube. Tres, dos, uno, ya. Brillante idea, aquí no. ¡Quedate arriba! ¿Y cómo lo activamos? ¿What? Por eso, quédate arriba, quédate arriba. Sube tú, sube. Ok, no puede ser, Duxo. ¿Qué? Sí, la pared. Ya, ¿y qué quieres que haga con esto? Ahora tú saltas, tú saltas. Esto no hace nada, ¿eh? No me deja pasar. Ahí. Ah, aquí, ok. ¿Listo? Ah, Dios. Pero que esto mareó un buen huevo, entonces re mareó ahora. Más la cabeza. Ahora, mono de mierda, ahora, ¿qué pasa? Sácalo la mierda, mano, sácalo la mierda. Sácalo la mierda, mano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, la fiki? Se cagó, mano, se cagó, se cagó, se cagó, se cagó. ¿Cómo no toques ahí abajo? Creo que se enojó, ¿eh? Creo que se enojó más. No están lanzando misiles. Van a ti nada más. Ah, qué machistas. Ah, mira, se queda. Cuando le da a uno, el otro lo podemos tirar, creo. Ah, no. Oh, what the fuck. ¡Eso es un imbécil! ¡Woo! Verga. ¡Tapa! La posición me está divirtiendo un buen, ¿eh? Yo sí, la verdad, está muy fiel. Aquí, mira, el cañón tiene que caerle a uno. ¿Ves? Ah, bueno, esquivarlo y luego tú lo diriges hacia el mono de mierda. Uy, está bien difícil. No, monito, mono, monito, mono. Verga. Aquí no. Aquí no. Pero apunta bien, apunta bien. ¡Ahí voy, mono, estúpido! ¡Ah, soy yo! Ah, ¿no eres tú? ¡Bum! No le diste, huevón. Creo que explotó antes. Sí, sí, le diste, le diste. Ya, corre, corre ahora. El teledirigido ese no tiene que darte. Nice. Dale, ya está. ¡Ahí voy, monito, hijo de puta! ¡Ve para acá, mono! ¡Ay, no puede ser! ¡Tu casa, mono! ¡Headshot! Al menos lo estás dando porque yo no, eh. A ver, misil, 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 misil. Nice. Dios, 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 Dios. ¡Uf! Es más difícil de controlar de lo que parece, chat. ¡Uh! ¡Ah, me lo moviste! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Pum! ¡Tira! Ahora, pues, mono estúpido. Ahora, ahora, ahora. Sal, sal de ahí, mano. Sal de ahí, sal de ahí. ¡Muy, tienes entrada! ¡Tienes entrada! ¡Muy, voy, voy, voy! ¡Aquí, aquí al lado, aquí al lado! ¡Aquí, quítame, aquí, quítame! Ya te cagaste, mono. Ya te cagaste. Métete en el poto del mono, así como Ant-Man. En el poto del mono y creces. ¿Por qué? ¿Por qué me noté? ¡Sobríme, duxo! ¡Sobríme, subríme, subríme! ¡Mátalo! ¡Sobríme! ¡Se frota! ¡No mames, no mames! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Estoy volando, bro! ¡No sé dónde estoy! ¡What the fuck! ¡Ay, no puede ser! ¡Fed, tengo una de un culado! Aquí no. Mira dónde estoy. Mira dónde estoy, aquí no. ¿Qué pasó con el boss? ¡No! ¡No, no! No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Eso intento, eso intento, eso intento. ¡No! Toda la presión está en mí. Eso es malo, eso es malo. ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Si? ¿What? Sube con X, sube con X. ¡No, no deja, no deja! Me dejaste solo. ¡Mira la cola del mono! Me dejaste solo en la batalla más impactante. Ok, voy a tener que matarme. No mueras, no mueras, no mueras. ¡No voy a morir! Ok. ¿Aquí está el pie del mono? Bueno. Buena suerte, Aquino. ¡Uf! Ok. ¿Por acá? Te deseo suerte en tu viaje, Aquino. Estoy dentro de la nave. Tú puedes llegar, tú puedes llegar, estoy seguro. No, no puedo, de hecho. Duxo, no sé si pueda pasar esto, ¿eh? Me estás poniendo demasiado, por eso. Este juego es una mierda, hueván. Tiene 50 mil millones de bugs. ¡No! No mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras. No voy a morir, soy inmortal aquí. ¿Ah, sí? Sí, el mono ni me ataca. Sí, porque... Porque yo estoy sufriéndola acá un poquito. ¡Uy, menos mal! ¡Qué difícil de ver ese salto, de verdad! Bueno, te expecté a tu cámara. Oh, what the fuck? Ya, sí, no sé qué pasa. Mal momento para expectar. Bueno, Aquino, está todo en tus manos, ¿eh? Todo está en tus manos, yo nomás digo. Uno, dos, tres. Dale. Salto, salto, salto. ¿Suelto? Ok, nice. Una, buena, 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 buena. ¡Oye, proyectar! Qué conveniente. A ver, si hay una cinemática, por favor, me salva la vida. Nice. ¡Hala, mierda! ¡Eh, regresaste! ¡Eh, volví! Bromita, me hago grande aquí y destruyo la nave. Y nos morimos en el espacio. Nice. Mira, ya vas a tocar algo que no debes, huevo. Confía, confía. Esto te va a ayudar. Uy, sigue vivo. ¡Hala, pobre mono! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ah, lo voy a matar! ¡Uy, mano! ¡Sácale la mierda! ¿Dónde está este mono? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Aquí está, me salió en el mapa! ¡Ven para acá, mono estúpido! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok, ok, ok. Siguelo, síguelo, síguelo. ¿Esquerra, izquierda, izquierda? ¡Ahí, aquí, aquí! ¡Ahí está, ahí, ahí, ahí! ¡Muere, mira! ¡Suelve conmigo de Rose! Dice, muere, tal vez somos los conches de su madre. ¡Suelve conmigo, dice! ¡Mis huevos, mis huevos, bro! ¿Dónde está? A la derecha. De frente. Por acá debe estar de ahí. ¿Izquierda? De frente, derecha. No, no quieres tanto. Derecha, 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 derecha. De frente. Izquierda. Es que mira mi cámara, bro. Que te quedes. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ven para acá, monito! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí está, maricito! ¿La matamos? No sé. ¡Ah! 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 ¿Pero lo estamos manipulando? Ya sí Cuando sea grande yo lo voy a quemar, mano Voy a romperlo con tijeras primero Y nos va a sacar todo el peluche adentro Sí, todo el peluche adentro Uy, pero sí la vamos a hacer llorar, de hecho Que dramático Te voy a olvidar de ti, bonito, tranqui Como Woody Nada, va a aparecer el libro ahora Estamos en otra dimensión, ¿no? ¿Qué? Nos ignora La ley del hielo Te van a divorciar, dice, no los conozco Me hago grande y le pego Ya no tienes el cinturón Somos como fantasmas, huevón ¿Qué? Qué miedo Hay que agarrar el lápiz y escribir Te estamos vigilando, Rose Voy a por ti, Rose Me quedan siete días Y empiezas a llorar y me estás demorando No mames No mames No mames Verga A la mierda Vamos a matar al elefante ahora Qué mierda Qué mierda Qué mierda, huevón Los mejores padres Otra vez peleando Bueno, 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 bueno Sí, eso es la pestaña. Tienes que recordar que se limpia debajo de la cama. Sí, notificado. Buenapadres del año el juego.